BANA BLANCA Atención, dije atención, un científico alemán fue golpeado por una gran sartén y le rogaron unos documentos importantes, eso es todo ¿Quién tiene líos? ¡Yo tengo líos! ¿Qué tantos líos? ¡Muchos líos! ¡No te alarmes que no hay pentarmes y toca madera! ¿Quién está triste? ¡Yo estoy triste! ¿Qué tan tristes? ¡Señor Bugs! ¡Señor Bugs! ¿Estoy de nuevo Doc? Por favor ayúdeme señor Bugs, necesito esconder este documento importante No me digas que es el documento que le robaron a ese pobre alemán tonto, ¿o sí? Te aseguro que yo no lo sé Pero estará ayudando a un gran hombre que con este documento hará la vida maravillosa en América Eh, eso no importa Él estará aquí esta noche con una hermosa dama ¿Una dama? ¡Llámese papel! Uh, me pareció ver a dos lindos gatitos Es cierto, si ve a dos lindos gatitos Jeje Hola Mi pequeña belleza sueca Esto es amor a primera vista ¡Ey, no le pongas las manos encima sobre ello hermano! ¿Es tímida? No ¿Mesaparados? Yo soy el general Pandemonium, el soldado más malo y cruel de más alto rango de todo el ejército ¿Y tu mamá sabe que estás aquí ahora? Me enteré de que tú tienes un documento importante, miserable conejo vestido de gana Cielo, ¿dónde escuchaste eso? Digamos que me lo dijo un pajarito Jejejeje Me desprecias, ¿verdad? Jejeje ¡Quiero ese papel y lo quiero ahora! ¿Papel? ¿Quieres este papel? Pues aquí lo tienes muchacho ¡Vamos muchacho, vamos! ¡Toma el papel! ¡Piex! ¡Cáelo! Ey garzón Eh, camarero ¡Asiéndame! ¡Exijo que me deis servicio! A ver, moquiti querida ¡Con una bebida muy refrescante! Ha pasado mucho tiempo, Sandra Por favor, tócala para mí. Espero que no te respires a esa canción de mamá la suerte. No quiero tener problemas. Tú sabes que es mi canción favorita. Creo que te dije que nunca tocaras esa canción. Yo. ¿Tú crees que yo quiero tocar eso? Ella me hizo tocar eso. Fuella, fuella, fuella. Sí, ya lo hizo. ¡Ayúdame a alguien! ¿Dónde está mi gran amor? Ella se fue sola. Querida Vox, no puedo ir contigo. Nosotros somos muy diferentes. Pero siempre recordaré Pongo Pongo. Que el Simki, la playa de Malibú y Timbuktu. Te amo aquí. De todos los centros nocturnos, de todas las ciudades, de todos los países, de todo el mundo, tenía que elegir este. Yo te comprendo. Yo tuve una vecina de novia y me dejó por un vendedor de productos para piscinas. ¡Fuera de aquí, traidora! Vox, por favor, ayúdame. Han arrestado a Silvestre. El general Pandemonium cree que él sabe algo del documento robado. Yo no arriesgaré mi cuello por nadie. Soy un tonto. Quiero respuestas y las quiero ahora. ¿Cuántas cosas tengo que decírselo? No tengo soltos muertos. ¿Y realmente esperas que yo le trague eso? Vaya, están haciendo una fiesta y no me invitaron. No te metas, conejo. Estoy interrogando a este sospechoso. Creo que estás muy equivocado, general Patton. ¿No es cierto que odias a Elmer Gruñón porque te robó a tu chica? Lo sabemos todos, Pandemonium. Será mejor que confieses. Puedo explicarlo. Es él, mami, el viejo malo que reventó mi globo. Es él, oficial, viejo bruto. General Pandemonium, ¿cómo se declara? Soy culpable, soy culpable. Señor Slazlo, tiene que tomar un avión. Ya. Eh, Slazlo, creo que yo tengo algo que estabas buscando. ¡Ay, qué culo, perdias! Esto va a hacerme rico. Atención, vuelo 420 a Toronto, Ciudad de Nueva York. Mi boca boca, por favor, me acordás. Vox, no sé si podré irme de nuevo. Escucha, Kitty, si no te vas con él, te arrepentirás. En este mundo loco, la vida de las personas no vale nada. Ni un... Si, no sé ni un centavo, lo sabemos, ya, vámonos. Di adiós, querida. Adiós. Café, té, uy, tío. Estaba esperando, Kitty. Es todo, amigos. Ha, 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 ha.